Hola, mi nombre es Diana Carolina y hoy vengo a hablarles sobre uno de mis libros favoritos, El jardinero fiel de Clarissa Vincola. Es un libro, es súper genial, es un libro que me llamó mucho la atención y me encanta porque da cierto conocimiento en el que vivimos, en el que estamos ahora en sociedad, como el establecer cierta armonía con las plantas, con los árboles en el ahora, aunque pues es muy difícil porque hay bastante gente vulnerable en ese caso, muy, no como muy poca inteligencia para poder, no sé, alzar un papelito, o intentar cuidar el medio ambiente, me enseñó a amar, a cuidar, a respetar la vida de la naturaleza, a querer abrazar un árbol como tal, a que él tiene vida, a que la flor tiene vida, a que todo tiene vida y raciona. Es un fruto, que nos dan frutos, que nos dan oxígeno, podemos vivir con ellos, alimentarnos, es algo súper genial conocer de ellos, ¿sí? Y más que todo en ese libro me impacta eso, como yo puedo aprender de cómo querer a otros seres, a algo más de este mundo, puede ser, no sé, plantas desconocidas que nadie haya conocido, eso es genial, sobre conocer y experimentar y darnos cuenta de que existen millones y millones y millones de plantas, pueden ser acuáticas, terrestres, de todo, pero son impactantes, y eso como que me convueve, me llena de emoción saber que en este mundo no estamos solos, estamos con millones de seres racionales, que forman parte de nuestra cultura, puede ser nuestro vivir. Me impacta demasiado eso porque nos enseña bastante de cómo abrazar un árbol, de cómo amarlo, cuidarlo y respetarlo. Es lo más hartado que puedo decir, por eso me encanta leer, amo leer, es una de mis pasiones favoritas, lo hago todos los días y me encanta, es súper chévere.